Hoy exploraremos a las temidas arpías, criaturas mitológicas que han capturado la imaginación de muchas culturas. En la antigua Grecia, las arpías eran descritas como mujeres aladas con garras afiladas y un apetito insaciable por la injusticia. Según la mitología, estas entidades no sólo eran temidas por su aspecto aterrador, sino también por su rol como castigadoras implacables de los malvados. Se decía que sus alas agitadas traían tormentas y su presencia solía presagiar castigos inminentes para quienes habían cometido graves injusticias, las arpías volaban en bandadas, atacando a los culpables de sus pecados y devorando sus almas en una furia implacable. Su misión era clara, hacer justicia de una manera despiadada. En las historias antiguas, el encuentro con una arpía no sólo significaba una condena física, sino una tormenta moral que exponía las faltas de quienes eran castigados. Así que, la próxima vez que escuches el viento agitado, recuerda que podría ser una arpía en busca de aquellos que aún no han pagado por sus errores.